F.I.P. Mixtape, Hombrena Music You know, there's a lot of things in my heart, in my mind that I wanna tell you But I'm just gonna stop telling you this In love, that's how I'm feeling for you In your love, enamorado, así me siento por ti Y tu amor I really wanna tell you, I'm so in love with you Tell me, tell me, tell me, what can I do? I'm so in love with you Let me tell you something, my beautiful girl, you're a blessing In my life, and God is leading us Showing us the light, showing us the way One day, my love, we're gonna be forever Let's pray together Let's pray together I really wanna tell you, I'm so in love with you Tell me, tell me, tell me, what can I do? I'm so in love with you I'm so in love with you Porque yo sé que tú también estás orando por mí Y es que lo que siento yo por ti es algo puro Y serás bendecido también In love, enamorado In love, enamorado de ti In love, enamorado In love, enamorado de ti Así me siento por ti Estoy enamorado de ti Así me siento por ti Y tu amor Y tu amor es el más hermoso que hay And baby, you definitely are a great blessing in my life And I just can't explain how blessed I feel by having you with me I'm just so in love with you Yeah In love, enamorado de ti VIP The Mixtape Lumbrera Music DM Studios El responsable de esta conexión Ja, ja Chessy Boy Sacando cara por el bravo de los bravos Jesucristo El number one Yeah